Un grupo de jóvenes sonzoneños se capacitarán en temas de café, esto gracias a la Alianza por el Café de Antioquia. Uno de los componentes de la Alianza es el programa educativo del Café PEC, que tiene como propósito ofrecer formación integral y facilitar la conexión con los mercados, por parte de los diferentes actores de la cadena de valor del sector cafetero de la región. Nos hemos dado cuenta que uno de los factores por los cuales se necesita para que el sector cafetero sea más productivo y es la formación. Entonces, así como el programa educativo del café, como lo dice su nombre, es un tema de educación, va a permitir que nuestros caficultores, que nuestros baristas, catadores, tengan la formación suficiente para que dentro del sector tenga un crecimiento. Y lo más importante y el fin de todo esto es que los ingresos de nuestras familias cafeteras sean mejores. La idea es que ellos puedan conocer todo el proceso del café, desde la siembra hasta la taza. Estamos diciendo que pasan desde todo el tema de siembra, fermentación, secado, hasta temas de catación, temas de varismo, de tostión. Entonces, esto es muy importante que a veces nuestros cafeteros conocen todo el proceso de siembra, llevan su producto a la venta, a la compra y hasta ahí llegó. Entonces, es mostrarles cómo el café, a dónde llega y todo este tema de varismo y catación que también es muy novedoso para ellos. Tenemos 12 municipios priorizados en los cuales estaremos en nuestra jornada de sensibilización y posteriormente, de acuerdo al perfil de cada una de estas personas que vayan pasando por estos procesos, acompañarlos de acuerdo a cuál es su idea de negocio, a cuál es su objetivo en la vida, a cuál es esa identidad que quieren darle a su finca turística, a su finca productora, para acompañarlos en un proceso desde formación, empleo o emprendimiento, para que tengan mejor calidad de vida. A la fecha, estas jornadas de sensibilización se han realizado en los municipios de Amalfi, Santo Domingo, Abejorral y Sonzón. La respuesta ha sido muy satisfactoria por parte de todas las familias cafeteras, de parte de todos los jóvenes, porque uno también de los objetivos principales de este programa es precisamente incentivar la cultura de nuestra tradición cafetera, que haya un empalme generacional, que haya una complementariedad, que eso no se pierda y que nuestras hectáreas de café, en vez de disminuir, crezcan. Nosotros tenemos un proyecto de transformar café en confites, entonces pues me parece una gran oportunidad estar acá porque nos vamos a preparar más, nos parece muy importante no solo llevar el café a la federación y que los porten para otros países, nos parece importante transformar el café de nuestra propia vereda en otra cosa, por ejemplo en confites o en otras cosas. Ellos ya han venido en un acompañamiento por parte de unos promotores de desarrollo que tenemos, que están contratados desde la Federación de Cafeteros, donde se les ha dado un acompañamiento en finca, donde hemos identificado mejoras desde el beneficio, mejoras desde la parte de productividad y cómo con ellos hemos podido hacer un proceso de motivarlos, uno, a continuar en la caficultura, ver en esa caficultura una excelente oportunidad para seguir mejorando su calidad de vida, y tres, motivándolos a que esa caficultura las lleven a otro nivel, que identifiquen mejoras, que los puedan llevar a ellos a mejores mercados, a mejores fuentes de ingresos, a generar diferentes fuentes de empleo. Esta iniciativa es liderada por la Federación Nacional de Cafeteros, el Cluster del Café, la Cámara del Comercio de Medellín para Antioquia y Confama y cuenta con el apoyo de la Fundación Fraternidad Medellín, el SENA, el Laboratorio del Café y las diferentes cooperativas de caficultores del departamento. ¡Gracias!